Vamos con Nicola Dubovic Lo mejor es libro más tablero o con el Che 6 Es que, ya les voy a explicar a solo los que están aquí si llegamos a 40 likes les explico como es el tema real porque los videos no sirven casi nada y como si hacer que sirvan es que nadie sabe usar los videos, si ese es el tema no es que los videos sean el problema sino que la forma en que uno los ve es el problema Si llegamos a 50 likes les enseño ¿Profe hace directo todos los domingos? Exacto Son más importantes que la misa Uff ¿Entro ahí o me voy? Voy a jugar esa para intercambiar su caballo central No me parece ¿Qué estudias? Estudio ingeniería en minas Pero no me gusta ¿Cómo te preparas para un torneo? Haciendo táctica revisando las variantes teóricas también podríamos decir que las variantes teóricas bueno, ese peón me lo podré comer pagamos por ver me como un peón y huyo con el botín, ¿no? las variantes teóricas un poco de táctica y eso no mucho más si es que me estoy preparando para un torneo Ya estamos casi llegando a los 50 likes así que yo creo más que nada a la gente le pesa el dedo para darle el like es mucho esfuerzo en verdad darle un like porque hay que hacer dos movimientos de dedo y eso a veces desgasta ¡Qué mal! ¿Y qué te gusta? No sé, en verdad no me gusta nada pero me gusta el ajedrez por lo menos me gusta así que ahí tengo siempre tengo una actividad ¿no? hago clases de ajedrez de hecho ya no doy más con los alumnos particulares me han pedido muchas clases y no tengo más tiempo y bueno como saben estoy dando un curso intensivo que se renueva todas las semanas por si alguien quiere quiere formar parte me escribe a mi correo vamos a pensar que le hacemos aquí a Nicola Dubovic me escribe a mi correo que debería estar en la descripción ¿o no? ¿qué piensan ustedes? ¿estará en la descripción mi correo? bueno me pueden escribir a chess.com ah no me escriben a mi Instagram y el gorro Mati es que no sé por qué deje de usar gorro pero ya no estoy usando gorro es que había días que hacía mucho frío y ahí usaba gorro ahora no creo que no es tan necesario usar gorrito Mati pasamos los 40 likes si a los 50 era a los 50 likes nos vamos y les cuento cómo ya muy poquitos ah pero el fil h3 no amenazo Mati vamos con b5 bc4 y todas esas cosas capturo c4 mala porque se me quedó sin defensa pero bueno estoy comiendo allá no es mucho pero es trabajo en esto cambiar por suerte tengo esa toco y debería yo quedar con ventaja aunque me están haciendo la vieja confiable que es jugar rápido como saben que ya estoy lento con el mouse mi principal debilidad es la velocidad Mati jugaste alguna vez contra Damián Lemus no nunca jugué con él siempre es bueno usar gorrito si barras barras pensalas sube el precio de las clases particulares no es que no tengo tampoco ganas de hacer más clases particulares estoy con mi grupo de clase intensiva y eso es lo que hoy en día estoy más dedicado además ya tengo muchos alumnos particulares y estoy enfocado a ellos ya entonces pasamos los likes que pedimos y que les dije que les iba a decir ah lo de los videos si es que a ver espérame déjeme concentrarme un poquito ya pasa que la única forma en verdad de aprender es haciendo las cosas o estando involucrado si uno no se involucra no aprende así de simple así de crítico soy si uno no se involucra no aprende fin del comunicado entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? es por ejemplo tener un cuaderno y tomar nota del video y después repasarlo o practicarlo en el tablero por ejemplo esa es como la mejor forma de que realmente lo que estás viendo te ayude porque si no no vas a aprender nada lo siento pero es así estas son una de las estrategias que yo aplico al menos son las estrategias que yo aplico para cuando veo videos saque 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 dama perdí la dama por jugar rápido bueno hago otra saque bien entonces la estrategia si quieren realmente sacarle provecho a los videos tienen que por ejemplo tener una libreta o un cuaderno con el que vayan anotando no 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 no